saludos amigos que tal como están bienvenidos a todos saludos y muchas bendiciones bueno pues en este vídeo te voy a voy a contestar más bien preguntas o la pregunta que me están haciendo acerca de lo que ha pasado con cifra o está pasando con cifra personas que yo bueno en lo personal no promoví no promoví mucho esta plataforma aunque bueno yo ingresé cuando apenas estaba tenía creo que ya tenía como seis meses de haber empezado cifra no la promoví mucho y bueno pues yo pensaba que ya era de alto riesgo recuerden que nosotros cuando lanzamos una plataforma a nuestro canal nosotros siempre les decimos aprovechen e inviertan cuando un proyecto está nuevecito cuando un proyecto está recién empezando porque porque la mayoría de las plataformas que son de inversión de este tipo pues la mayoría termina y yéndose no en cualquier momento bueno todas no más por no decir todas entonces si se puede ganar pero si se puede ganar sin necesidad de hacer red puedes puedes duplicar triplicar tu capital pero debes saber cuál es el mejor momento para ingresar y bueno este yo siempre te lo digo siempre te lo digo siempre te lo voy a decir la idea que yo tengo con con este canal y la idea que yo tengo para invertir en estas plataformas es hacerte una persona consciente no de que tú sepas que hay un riesgo al momento de invertir que sepas que ningún negocio de cualquier tipo en cualquier negocio que decidas emprender sea un negocio físico sea un negocio negocio tradicional sea un negocio por internet en donde quiera que tú hayas siempre va a haber un riesgo aunque sea el mínimo pero va a haberlo va a existir nunca el 100% seguro nunca existe nunca va a existir así es de que entonces la idea que yo tengo con este canal invirtiendo en este tipo de plataformas es hacerte consciente del riesgo decirte decirte que el mejor momento para ingresar es al inicio aunque nada nos garantiza no que un proyecto como te digo cual todo la mayoría de los proyectos se van a ir pero podemos ganar si se puede ganar si se puede ganar ingresando desde el principio ingresando desde el inicio por ejemplo su cifra duró 30 meses que significa esto que una persona que no hace red si hubiera ingresado desde los primeros seis meses vamos a decir que desde los primeros seis meses hubiera duplicado su capital que significa esto que si una persona le hubiera le hubiera apostado 5 mil dólares o 10 mil dólares sin hacer nada solamente por ser un inversor solamente por invertir hubiera duplicado 10 mil dólares en menos de dos años en antes cuando cifra empezó creo que recuperabas tu inversión en los primeros seis meses y después en otros seis meses duplicadas pero después fueron bajando los rendimientos y bueno pues el tiempo ya era más ya era más largo pero se puede ganar se puede ganar no y tú y tú debes de estar consciente de de esto entonces la pregunta que me están haciendo muchas personas y se los agradezco por la confianza que nos tienen porque de esa manera yo me doy cuenta que ven nuestros vídeos en nuestro canal en youtube y escuchan escuchan lo que nosotros les decimos yo nunca yo nunca te voy a decir que hay un negocio seguro no nunca te voy a decir que hay una persona una plataforma segura nunca te voy a decir que consigas capital para que inviertas y menos que te endeudes en el banco para que inviertas en una de estas plataformas al contrario yo te voy a decir yo te voy a decir el riesgo siempre te voy a decir el riesgo invierte lo que estés dispuesto a poner en riesgo y de la misma manera que estás consciente de que se puede ganar de la misma manera tienes que estar consciente de que podemos perder pero siempre sabiendo lo que nosotros estamos haciendo buscando la manera de cómo disminuir el riesgo lo más que se pueda entonces cifra duró 30 meses 30 meses vendría siendo prácticamente dos años y medio ya casi cumplía los tres años entonces pues muchas muchas personas se confían se confían de estas plataformas cuando ya llevan mucho tiempo pagando luego luego te dicen no pues es que ya pasó la prueba del tiempo ya está pagando pero no tienen en cuenta el riesgo no entonces es mucho mejor ingresar al inicio nosotros siempre tratamos de buscar proyectos nuevos los más nuevos que estén porque proyectos como estos siempre vienen proyectos como cifra déjame decirte también de una vez aprovecho para comentarte si es que tú estás participando si tienes inversión en GoArbit si tienes inversión en Omega Pro si yo fuera tu líder si yo fuera si yo fuera tú ya no invitaba a más personas nuevas ni tampoco ya no hiciera interés compuesto ya no reinvertía ganancias solo me dedicara a estar retirando ganancias ¿por qué? porque con la caída de cifra mucha mucha gente confiaba en cifra yo creo que para mí a mi punto de vista cifra era la más una de las plataformas más confiables Omega Pro yo no la veo tan tan este tan como se dice tan no hay ningún producto no hay cifra por lo menos ellos te decían que tenían plantillos de marihuana de cocaína y todo eso entonces este y que hacían Forex entonces yo en Omega Pro no veo ningún producto ni en GoArbit no veo nada no hay nada real no hay ningún producto real entonces con la caída de cifra ya bueno GoArbit ya está teniendo los retiros ya están demorando casi una semana ya empiezan a demorar entonces con la caída de cifra se van a se va a traer estos otros dos proyectos que son los más antiguos ¿no? que han durado más está el otro proyecto que se llama uno que te paga creo que un ¿cómo se llama? a ver lo voy a buscar ahorita rapidito está Smart Business Corp ¿no? otro proyecto que ya lleva bastante tiempo entonces Smart Business Corp también puede caer claro que puede caer no sabemos cuándo pero a veces no es porque no es porque ellos no quieran pagar ¿no? sino que porque ya cuando un proyecto crece mucho de este tipo que captan dinero de manera ilegal no es porque no se quieran sostener ¿no? a veces el mismo gobierno a veces las mismas leyes bueno se se ponen ¿no? detrás de estos proyectos y y hacen que la gente se asuste y empiece a retirar su capital y bueno caigan ¿no? los proyectos entonces ya nosotros de hace tiempo veníamos bien notando estos cambios en cifra primero que primero se empezaron a disminuir los porcentajes de ganancias luego los retiros empezaron a demorar bastante bastante tiempo y bueno pues hasta que ahorita ya cayó luego lanzaron empezaron con un nuevo proyecto de Decentra que prácticamente vas a duplicar tu capital en 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 un año casi que en un año estás recuperando tu capital y para tendrías un año más de ganancias en tres meses te van a estar pagando pasivos lo que es muy mínimo ¿no? no conviene ser un inversor pasivo al menos que seas una persona que armas equipo y que armas equipo en fuerte ¿no? en grande para que puedas tener grandes ganancias los retiros quedan paralizados en cifra no se puede retirar ya hasta el mes de septiembre va a haber tres meses que no vas a no vas a ver rendimientos pasivos ni nada de eso el último comunicado que que hubo apenas reciente el la fecha que estoy grabando este video es el sábado 4 de junio y el el último comunicado que lanzó cifra es que ya no hay ya no hay pasivos ya no hay retiros y hasta en septiembre ellos prometen que van a devolver el capital invertido ¿no? a los que no han recuperado su capital les van a devolver su capital hasta van a empezar hasta septiembre pero va a ser por partes no les van a regresar todo el capital eh junto y yo eh lo que yo pienso lo que yo creo es que esto lo hemos visto en muchas plataformas ¿no? recientemente recientemente en ix inversors otra plataforma que duró dos años pagando eh ya no regresaron nada de capital siguen prometiendo siguen eh eh compromesas ¿no? y no cumplen nada y lo hemos visto también con lo hemos visto también con otras plataformas que de más antes de más antes tiempos que han desaparecido que te prometen que te van a devolver tu capital y no lo hacen ¿por qué? eh cifra te dice que hasta septiembre ¿por qué? porque en tres meses a ti ya se te olvidó que tenías inversión en cifra y ya ni siquiera vas a hacer nada por eh tratar de recuperarlo ¿no? porque pues ya para ese tiempo y tú ya eh estás en otro proyecto ya te buscas ya tienes otro mejor trabajo ya tienes trabajo y ya para ese tiempo en tres meses ya se te olvidó y la razón por la que eh ellos se fueron a montar oficinas en Dubái es porque simple y sencillamente en Dubái tú puedes hacer lo que tú quieras ¿no? allá no hay ninguna ley que te prohíba eh montar un negocio PONSE así como cifra allá todo es legal allá cualquiera cualquiera que tenga el capital que tenga el dinero para registrar y montar una oficina lo puede hacer entonces y recuerden recuerden que Santiago Fuentes Johnny Cash ya tiene órdenes de aprehensión ¿no? por otras plataformas otras estafas que él ya ha venido eh que ya ha venido creando ¿no? que él ha sido dueño también de las plataformas él siempre se se había puesto ¿no? como un desarrollador de redes pero él las las viene creando y solamente les va cambiando de nombre así como cifra entonces eh por esa misma razón eh Santiago Fuentes bueno se fue se mudó para Dubai montó la oficina allá ¿por qué? porque allá nadie le puede hacer nada eh eso es básicamente eh todo porque todos se están yendo para allá GoArbit se fue para allá también a montar oficinas en Dubai ¿por qué? porque allá eh todo está permitido allá no hay ninguna ninguna ley que eh pueda encarcelar a los dueños ¿no? de las plataformas así es de que en lo personal yo creo que ya eh te vayas olvidando de esta inversión que hiciste en cifra si recuperaste muy bien si estuviste en ganancias lograste entrar en ganancias pues que bien pero eh a los que no recuperaron su capital no quiero desanimarte pero pues es mi opinión ¿no? a los que me han preguntado eh muchas gracias por confiar en lo que nosotros eh en nuestra experiencia ¿no? lo que el tiempo que llevamos invirtiendo en este tipo de plataformas recuerda que bueno si a ti te gusta la parte de la diversificación nosotros siempre te lo decimos y siempre se lo vamos a decir nunca se cansen nunca se cansen nunca se cansen con ninguna plataforma diversifiquen invierte solamente un capital que esté dispuesto a poner en riesgo y bueno si a ti te gusta esta parte de diversificar nosotros siempre estamos trayendo inversiones de este tipo como cifra de bajo riesgo y otros de más alto riesgo plataformas de alto riesgo significa que te pagan 2 a un 5% diario y los que te pagan un porcentaje menor al 2% ya son de más bajo riesgo así como cifra y bueno pueden durar más tiempo pagando pero eso no significa que nunca se van a ir todas las este tipo de plataformas simple y sencillamente no son sostenibles y terminan yéndose en cualquier momento pero si se puede ganar siendo un inversor pasivo ingresando desde el inicio si a ti te interesan únete a los diferentes grupos que nosotros manejamos para este tipo de inversiones de alto riesgo y de bajo riesgo por este momento sería todo me despido de ti nos vemos en un próximo video hasta luego